Iniciamos contándoles que la cifra de coronavirus en Puerto Berrío alcanza ya los seis casos confirmados. De acuerdo con declaraciones del alcalde municipal, el sexto caso es de un nuevo cerco epidemiológico y a diferencia de los demás, este no labora en ninguna de las empresas. El pasado 13 de julio, el alcalde de Puerto Berrío anunció un nuevo caso confirmado por COVID-19 en el municipio. El paciente está en seguimiento para conocer su cerco epidemiológico. Asimismo, aseguró que el caso importado se recuperó. Haciendo como un balance de cómo ha evolucionado el proceso y los números del coronavirus en Puerto Berrío, pues tenemos que contarles que hay un nuevo positivo en el municipio, una nueva persona que salió, resultó positiva del examen practicado. En este caso serían seis personas que actualmente tienen el positivo en el municipio, más un caso importado que habíamos hablado en días anteriores que no contaba dentro de nuestras estadísticas, pero sea la oportunidad para decirles que esa persona ya se recuperó y ya se fue para su lugar de origen, para su ciudad de la cual había venido. De resto, los otros casos son personas que vienen evolucionando de manera adecuada, son personas que están asintomáticos, todos ellos. Se están haciendo los procedimientos que ya les hemos mencionado en días anteriores, la revisión de los cercos, esperando algunos resultados y pues, digo en otra forma, informarles que siguen creciendo los números en el municipio, que las medidas restrictivas implican siempre el autocuidado, la protección de cada uno de nosotros. Esto no nos puede volver paisaje, que todos los días digamos un número nuevo y que el comportamiento no cambie en los ciudadanos. Esto tiene que llamarnos a la responsabilidad y obviamente a asumir esas medidas que cada uno de ustedes tiene que adoptar y que nosotros como autoridades también. Por otra parte, la alcalde aseguró que este nuevo caso no tiene nada que ver con el cerco epidemiológico de los casos anteriormente confirmados. Este caso tiene algunas características diferentes que tienen que llamarnos también a preocuparnos. Primero, no hace parte de ninguno de los cercos de los positivos anteriores. Es un nuevo paciente, es una nueva persona que tiene como la posibilidad de podernos dar a conocer esa situación y sobre todo que algo muy diferente a los otros. Los otros siempre han tenido contacto de una u otra manera por efectos laborales con alguna empresa que haya tenido algún desarrollo en el municipio de Puerto de Río. Este ciudadano no, este ciudadano es de un barrio del municipio de Puerto de Río, no tiene nada que ver con las empresas y pues obviamente nos lleva a un nuevo foco de contagio en el municipio que nos tiene que generar las alertas a todos y los cuidados respectivos.